Bueno, quiero comenzar el programa haciendo una confesión muy íntima. ¿Qué te pasó? Hoy me juego... Hoy me juego entero. Hoy me juego... Voy a cometer sincericidio. ¡Guau! ¿A ese nivel? Sí, no me siento cómodo acá en el show a esta hora. Y la culpa no es mía, sino de todos ustedes. ¿Cómo así? Los televidentes y también los que están presentes en el estudio son los culpables. Y no te hagas el desentendido, Camilo. Por favor. No pongas cara de yo no fui porque tú eres también responsable de mi incomodidad. ¿En serio, Dante? ¿Y qué duda cabe? ¿Qué hay otro responsable de mi incomodidad que lo siervo? ¿Se puede saber qué hicimos? Y porque todos me están mirando y me siento observado y me hace perder naturalidad. Soy como un microbio en el microscopio. El germen sabe que el científico lo está analizando y su comportamiento y sus movimientos dejan de ser espontáneos. ¡Ah! De verdad, cuando el tipo mira el microbio en el microscopio... Sí. El microscopio es como que... El microscopio. El germen. El germen. El germen hace así y te baila la conga. Pero es porque sabe que lo están mirando. ¿Cómo que lo están mirando? El tipo sabe. Entonces hay que mirarlos con naturalidad. ¡Ay, cómo! Viste que en el Discovery cuando hacen los documentales se ponen cámaras de lejos para ver cómo... Claro, y se esconde entre la naturaleza. El león apariéndose con la leona. Pero le pone la cámara a los Godofredos encima y el tipo dice, te juro leona que es la primera vez que me pasa. No es lo mismo, no es lo mismo. Los seres humanos somos igual que los virus y las bacterias. La mirada del otro nos condiciona. Es cierto, hasta cierto punto. No, hasta cierto punto no. Créeme que nos condiciona. ¿Me va a discutir? Es imposible que seamos nosotros mismos mientras que alguien nos mira. Nos está mirando. Y no lo digo yo, lo dice Robinson Crusoe. ¿Viste que estaba solo en la isla? Claro. Bueno, el actor no dice igual su texto en un ensayo que frente al público, por ejemplo. Claro, claro. El deportista no impacta la pelota de la misma manera en un entrenamiento que en un estadio lleno. Claro, la hinchada por eso es importante. Claro, que te hagan porras. Y no me siento tan libre aquí delante de todos ustedes como estando en mi casa, por ejemplo. Ok. Yo en tu casa eres tú mismo. Ah, en cualquier momento pongo cámaras ocultas y hago un show ahí. Un reality. Sí, así que si quieren que me salga bien este monólogo, no me miren. Ok. Bueno, sí, mírenme a mí, pero si no tiene sentido. Pero ustedes son como los famosos con los videos prohibidos de Paris Hilton. Todos dicen que no los miran, pero bien que los espiaron alguna vez. ¿Y cuándo espían esos videos? Cuando están solos. La gente mira cosas y dice cosas cuando está solo. Y es lógico, porque los seres humanos nos sentimos absolutamente libres únicamente cuando nadie los ve. Los ve. O sea, hay una vida pública y hay una vida privada e inclina. Claro. ¿Quién en casa no tiene una ropa horrible que ya debió haber tirado hace años y se la... Y se la... Mirá qué feo lo que me hizo detrás de acá. Y dije, mirá. Bueno, tú te querías inspirar. Mirá vos, Kim Kardashian riéndose de mí. No, yo sí, yo sí, fue una ropa horrible. Yo soy deserotizante totalmente, ¿eh? Ah, decir que tenemos mucho tiempo de casado. O sea, la ropa está en casa. Que mi señora no se acuerda de lo que es deserotizante tampoco. Pero yo me pongo unos lloros horribles así los domingos. Ajá. Bajo de la vista. Que se te ve las piernitas. Subo así, subo así. Cuando vengo, ¿viste? Subo así y me voy a cambiar. Elegante. Cuando bajo es un homeless que baja así. Mis hijos me han puesto monedas en la mano. Y no te miento. Y ya, no, perdón, papá, no sabía qué era vos. No te reconoce. No me reconoce. Pero todos hacemos las mismas cosas cuando estamos solos. Y evitamos hacer la frente a los demás. Ajá. Voy a enumerar las cosas que todos hacemos cuando nadie nos mira. ¿Quieres saber? Ay, Dios mío, vamos a ver. Voy a tomar nota. Si alguien no lo hace, levante la mano y diga, yo no lo hago. A ver si alguno se anima. Algo que todos hacemos en la intimidad es poner la música a todo volumen y cantar a los gritos. Ah, sí. En el auto, por ejemplo. Sí. En el baño. Tomamos el cepillo de dientes o una escoba como micrófono y nos sentimos rockstar. Ah, por favor. Ah, yo imito a Fran Sinatra. Me sale en Cristian Castro. Otra cosa que hacemos cuando nadie nos mira es bailar las coreografías de moda por toda la casa. ¿Ah, sí? Pero en ropa interior. ¡Uh! O desnudito. Sí, es cierto, Manny. Yo me imaginé a Manny bailando despacito, como Dios lo trajo al mundo. ¡Se me agolparon las imágenes! Fonzi, Fonzi, Fonzi lo quiere demandar. ¿Por qué? Y porque la gente después nunca amaba bailar despacito del mismo modo. Después de verlo a Manny. Se van a acostumbrar. Sí, bueno. Bebemos otra más. Bebemos de la botella. ¿Abrimos la nevera así? Desimuladamente. Que no se entere mi mujer. No, porque acá es jefa de piso, acá no es mi mujer. Yo abro así la nevera. Chao. Es un sorbito igual. Es un sorbito. Es un sorbito. Aparte, mi saliva es pura. Está más pura que un convento. Es como agua bendita. Es una mezcla de libertad con pereza. ¿Me entiendes? Bueno, a ver cómo digo esto de la manera más fina posible. A ver. Poneme música de algo. Poneme algo de... Música fina. Tchaikovsky. Tocame algo de Johan Strauss. No, no, no. Si yo de cultura. Pero a este culichi lo saca de la música regional. Cuando nadie nos mira, nos despreocupamos de los sonidos corporales. Nos despreocupamos. Incluso le pondríamos baffles adrede. Los amplificaríamos si pudiéramos. ¿Viste qué? Sí, dice. No nos conectamos a un parlante por miedo a electrocutarnos, pero nos gustaría. Mirá cómo suena. ¡Eh! ¡Eh! Ninguno levanta la mano diciendo yo no lo hice. ¿Quién no se ha ido por la escalera si tiene un piso arriba? A propulsión. Como prendiendo una moto. ¡Eh! Si está solo. ¿Qué es ese problema? Bueno, pobrecitos los que vienen detrás. No, está solo. Está solo. No hay nadie atrás. Está solo. Hablamos frente al espejo. Ensayamos. ¡Eh! ¿Te puedo dar un consejo? Sí. Nunca subas las escaleras detrás de Kevin en tu casa. Nunca. Ensayamos cómo pedir aumento a nuestro jefe. ¿Qué diríamos si nos entregan un Oscar? Ni actores del tipo, pero ensaya igual. Agradezco a la academia. Bueno, yo imagino que enfrenta al espejo que le gano una discusión a Liliana. Ah, ok. Y practicas. Y tengo que imaginarlo cuando no está. Son historias de ciencia ficción. Sí, sí. Hay que imaginarse esas cosas. También aprovechamos la soledad para higienizar nuestro cuerpo, pero de modo cavernícola. Nos quitamos la pelusa al ombligo. Sí. La analizamos. La cera de las orejas. Nos comemos las uñas. Ogramos la nariz como buscando petróleo. Si te queda alguna duda sobre tu aseo personal, te hueles para saber si apestas. ¿Quién en la intimidad no ha hecho? ¿Qué? ¿Qué? Por ejemplo. Es el análisis de orina casero. Otra cosa que hacen cuando nadie nos ve es revisar las redes sociales de las exparejas, de los exnovios. Yo conozco gente que se convierte en periodista de espectáculo. Reprocha. Mirá lo que me salvé. Mirá la gorda esta. Pensá que está mirando mi novia hace 30 años. Terrible. Mirá este comiendo la sal, rajándose la panza. Era un rubio maravilloso cuando nos conocíamos hace 30 años atrás. ¿Qué le pasó? Claro. Hay gente que va al Facebook y despedaza lo que se siente bien. ¿Te hace sentirte? De lo que se salvó. Sí. Sí, sí, sí. Mirá de lo que me salvé. Ay, Dios mío. Claro. Y después están los que miran a los vecinos cuando están solos, como un Big Brother casero. ¿Quién me lo hizo? Sí, empiezan a espiar. ¿Sí? Empiezan a espiar. A espiar, a ver qué hace los... No, yo no soy de chusmear, pero esa es para mí que cuando se va el marido entra otro. A ver, ya van varias veces. Sí. No te sientas mal. Tu vecino está solo y hace lo mismo contigo y ve cosas peores. Otra que hacemos cuando nadie nos mira es probarnos ropa que no hemos usado en años y desfilar por la casa como top model, por ejemplo. A ver si te funciona. ¿No es cierto? Y uno exagera como Ben Stiller. Tratando de saquear lo que no tiene. ¿Viste Ben Stiller en Soulander? Sí. Por ejemplo, ¿no? Uno hace la mirada de Soulander así. Haceme una mirada de Soulander, Leiva, que muero con tu mirada de Soulander. Sacate los anteojitos, papi, porque pareces Andréa Bocelli. Sacate los anteojitos y mira. Cuando yo te diga, mira para allá. Cuando yo te diga, mírame a cámara. Chupame un poquito más la... Tomame un poquito la toma de cerca. Acercame, director, la toma que... Mirá si este no es un modelo. Mirá si ahora no se caen de nalgas en las casas. Fíjate, ¿eh? Un, dos, tres. Mirá. ¡Ah! ¡Ah! Mirá. Y si no fuera disco, no sabe lo que es. ¡Ah! Ese mismo, con los dos ojos parejos. ¡Ah! ¡Qué mata! Tiene menos grasa que un desalojo, te digo, pero bueno. También nos sacamos selfies ridículas que miramos y luego borramos. Sí, claro. Nos apretamos granitos. Hacemos cara rara frente al espejo. Posiciones extrañas de yoga, contorsionismo. Como siempre terminamos golpeado y con dolores de cintura y le echamos la culpa a la mala postura porque estábamos trabajando mal. O al colchón. O al colchón. Que está muy viejo. Pero somos víctimas de la asiática, del lumbago, de las tonterías que hacemos cuando estamos solos. Es cierto. Amigos, damas y caballeros, y hay muchas cosas más que hacemos en privado. Sí. Una de ellas es la que va a confesar ahora, Camilo. ¿Cuál es la cosa que haces en privado que no harías nunca en público? Trata de que no sea escatológico, que es un programa para toda la familia, Camilito. Bueno. El otro día estaba tratando de ver si todavía me podía oler los pies. Sí. Y me llegaban. Ajá. Y ya no me llegan. Perdí flexibilidad. Debería llegar, ¿eh? Debería llegar porque los demás sí te olemos. Los demás sí te olemos. Señoras y señores, bienvenidos al show. ¡Adiós!